¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! Y el castigo a los autores materiales e intelectuales. No aceptaremos que los hechos se atribuyan al crimen organizado. Cuando a todas luces sabemos que se trató de un crimen de Estado en el que policías y funcionarios de distintos niveles de gobierno estuvieron involucrados por... Al mismo tiempo, esta barbarie ha sembrado indignación en todos los rincones donde los jóvenes estudiantes y sus familias han estado presentes en el eco de las voces solidarias del mundo que exigen al Estado mexicano la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos. Hoy México ya no es el mismo cuando la rabia que ha desencadenado esta acción de odio nos interpela como sociedad para responder a la impunidad que priva en todas las esferas de lo público. En un contexto de violencia profunda donde la impunidad del miedo se impone en la vida cotidiana y controla los hilos de una sociedad secuestrada por los poderes tácticos. ¡Explosión! 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 ¡Los asesinos están en los pinos! 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 ¡Arte Tribón! ¡Arte Tribón!